Música Y como todos los años, BREC cubre esta gran exposición donde los mejores proveedores de servicios para fiestas y eventos de nuestra provincia dicen presentes y en su stand pueden contarles a todos los tucumanos acerca de su trabajo. Acompáñame a compartir las siguientes notas. Y para el momento de la fiesta, para el momento del baile, todos sabemos que algún calzado nos puede llegar a molestar entonces ahí llega ella, Loli de Chinelito de Fiesta. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias por venir un año más. Bien acá contentos, en Expo Boda un año más recibiendo a todos los clientes que año a año se van renovando. Y como les contábamos Loli, es la encargada de ponernos cómodas, ponernos cómodos a todos porque también son hombres y mujeres de la fiesta. Sí, empezamos haciendo las hojotas y las pantuflas para mujeres, ahora ya hacemos para hombres hojotas desde el 40 hasta el 45, 46 en pantuflas y en hojotas negras con blancos que está bueno porque ellos también ya empezaron a pedir las chinelitas para el evento, casamientos al mediodía que se hacen muy largos hasta la tarde, noche, así que es una incorporación nueva. Y aparte nos contabas de los diseños exclusivos que tienen, personalizados todos, pero aparte algunos novedosos. Sí, año a año vamos avanzando, ahora estamos en la nueva creación de incorporar, por ejemplo, en una nueva novia se sumó que quería en un pie el vestido de novia y en otro pie el saqué del novio y bueno, está bueno porque es novedoso con el tul de novio, con un moñito del novio, del varón. Entonces ya lo vamos incorporando más a la fiesta. Y aparte de chinelitas, de pantuflas y todos los detalles, todos los tipos de calzado para fiestas, también estamos ofreciendo la mesa dulce, una pequeña mesa dulce. Sí, las mesas de golosinas, las golosinas tradicionales de la época de los novios, eso hay que aclararlo porque la gente por ahí cree que mesa dulce son las tortas, los pasteles, las tartas. No, son todas mesas de golosinas, que va todo personalizado, con las etiquetas, con el nombre de los novios, bastante, digamos, completo. Loli, muchísimas gracias por todos estos detalles chiquititos para que todas las chicas tengan en cuenta, para que todos los novios, las quinceañeras, tengan en cuenta a la hora de poder bailar y estar cómodos en su fiesta. ¿Cómo te contactan? Pueden contactarme al Facebook de Chinelitas de Fiestas de Loli o a mi celular, 156-781-789. Cabe aclarar que, digamos, cuando vos me haces la reserva, ya queda congelado el precio, entonces lo podés ir pagando en cuotas hasta la fecha del evento, que es muy importante en los tiempos de ahora. Una nueva amiga de la casa, bienvenida a Break, Julieta. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme a participar. Segunda vez que estamos en Expo Boda, contame en qué consiste Natural Eventos. Sí, estamos muy contentos de participar por segunda vez, por segundo año consecutivo en la Expo Boda. La verdad que el equipo de proveedores que hay acá es espectacular, así que estamos contentos de ser parte de este equipo. Principalmente lo que ofrecemos nosotros, el servicio de organización y coordinación de eventos. Y también se agrega lo que es ambientación, ya sea integral o parcial. En definitiva, digamos, hacer algo integral sería lo ideal. En el caso de que el cliente no necesite un servicio integral, ofrecemos la opción parcial, ya sea de la ambientación o la coordinación propia del evento, trabajando en conjunto con los proveedores. Natural Eventos me imagino que cuenta con un equipo importante de gente. Contame, más o menos, quiénes lo componen. Bueno, principalmente yo y después están mis compañeros de trabajo, que son los que me ayudan a montar todo esto, y los que me ayudan a llevar a cargo cada evento. Y es un equipo de aproximadamente entre 5 a 7 personas, según el evento también. El evento es más grande, requiere más cantidad de personas, y cuando es más chico, bueno, menos cantidad de personas. Juli, muchísimas gracias por brindarnos los detalles y por darle de conocer a todos aquellos que quieren y están buscando su fiesta a Natural Eventos. Bueno, muchísimas gracias y cualquier cosa esperamos que nos llamen, que estamos en contacto en Facebook, nos pueden encontrar también para ver fotos o por teléfono, no hay ningún problema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!